Buenos días, compañeras diputadas y diputados, solicito valorealmente a la diputada secretaria Úrsula Patricia Salazar Mojica, tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Con instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia a comisión de medalla al médico Luis García de Areñado, diputada Sandra Luz García Guajardo, diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, la de la voz, presente, diputado Jesús Suárez Mata, presente, diputado Armando Javier Cerfuches Suárez, presente, diputada Liliana Álvarez, justicia, ausente, diputada Nora Gómez, presente, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, hay una asistencia de cinco integrantes de esta comisión, por lo tanto, existe el coro requerido para celebrar la presente reunión de trabajo de este órgano parlamentario. Gracias, diputada. En virtud que contamos con el número de legisladores requeridos para dar inicio a esta reunión, se declara abierta, la misma siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos, este día siete de diciembre del año dos mil veintidós. Solicito amablemente a la diputada secretaria tenga bien la lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, presidenta. El orden del día es el siguiente. Número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración del coro y apertura de la reunión de trabajo. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, acuerdos para dar inicio al procedimiento legislativo de la convocatoria para la entrega de la medalla al mérito Luis García de Arellano, correspondiente al año dos mil veintitrés. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran esta comisión que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantando su mano. ¿Quiénes están a favor? Cinco votos. ¿Quién en contra? Alguno. ¿Astenciones? Tampoco. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su reconocimiento, por cinco votos a favor. Diputadas y diputadas, una vez aprobado el programa de trabajo, me permite mencionar que los trabajos de esta comisión se ciñen con base a lo establecido en los artículos 36, inciso F, y 141 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas, por lo que al respecto solicito a la diputada secretaria Úrsula Patrizia Salazar Mójica, de lectura al precepto legal antes mencionado. Con gusto, presidenta. El artículo 141 establece que, número uno, la medalla de mérito Luis García de Arellano es la presea instituida por el Congreso del Estado para honrar a las mujeres y hombres tamoripecos que se hayan distinguido por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la patria o a la humanidad. Número dos, la medalla de mérito Luis García de Arellano se otorgará anualmente en sesión solente que deberá celebrarse durante el segundo periodo de sesiones ordinarias de cada año legislativo. Número tres, la convocatoria correspondiente a la entrega de la presea será emitida a más tardar durante el mes de diciembre del año anterior a su entrega. Es cuanto, gracias. Con base en lo anterior, algo de su conocimiento que nos encontramos en el momento oportuno para iniciar con el procedimiento legislativo para la entrega de la medalla de mérito Luis García de Arellano 2023. Al respecto, me permito proponer a ustedes lo siguiente. Diputadas y diputados, para el desarrollo de los trabajos inherentes a esta comisión de la medalla de mérito Luis García de Arellano de la 65 legislatura, hemos trabajado de manera coordinada, razonada y con estricto apego a las normas establecidas en esa tesitura para analizar y dar seguimiento al procedimiento que establece el Decreto Número 94 del 16 de octubre de 2002. Y en concordancia con lo que señala la sesión novena del capítulo tercero, del título tercero de la ley interna de este poder legislativo, me permito proponer, se solicite a la presidencia de la mesa directiva para que se realicen las gestiones conducentes a fin de que se expida la convocatoria a la medalla de mérito Luis García de Arellano para el año 2023. Por lo anteriormente expuesto, los invito respetuosamente, compañeros, a secundar la propuesta. Por lo que es expuesto, lo anterior solicito a la secretaria, pregunte a los miembros de esta comisión si desean participar sobre el tema que nos ocupa. Con gusto, Presidenta. Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Bueno, yo quisiera agradecer, no había tenido la oportunidad de agradecer a la comisión de la entrega del éxito que tuvo la medalla, que por esta ocasión fue de doble, pero creo que fueron muy merecidas esos premios, esa medalla, y creo que fue de una forma muy limpia, muy abierta, muy transparente. Así que agradezco a los que conforman esta comisión el éxito que se tuvo. Ok. Acto seguido, me permito consultar el sentido de su voto con la relación a la propuesta efectuada, por una parte, manifestándolo y levantando su mano. ¿Quiénes están a favor? ¿Cinco? ¿Seis? Ha sido aprobada por una lineada. En ese sentido, se solicita a la Unidad de Servicios Parlamentarios, elabore el oficio y se haga llegar a la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado para los efectos legales que haya al lugar. A continuación, procedemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, a favor de manifestarlo. No habiendo agotado el objeto de que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 9.45 minutos del día 7 de diciembre del diciembre de año. Gracias.